Perdón usted, oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés, por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, eso es, vamos, es una mezcla. Los aztecas y los incas y Obrador, que es Santander, para mayor señor. Hombre, hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, digo, ni podría haberse producido la evangelización de América, digo.